¿Qué es el proceso penal? Tenemos que cumplir con los pasos de observación de un fenómeno, formulación de una hipótesis, experimentación, emisión de conclusiones y su publicación y comparación. Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. Cuando llegamos a este último paso, que es la publicación y comparación, se da la oportunidad de ejecutar lo que Karl Popper, en su trabajo sobre metodología científica, llamó la falsación. Es el momento en que presentamos todos los argumentos que falsean la tesis levantada por el investigador, a fin de definir si es cierta, si es válida o es inválida. Si la tesis es falseada, la tesis obviamente queda invalidada. No una, sino muchas veces, sus señorías, los experimentos científicos, a pesar de haber seguido meticulosamente cada uno de estos pasos, han fracasado. Uno de los fracasos más notables, permítanme relatarles esto, sus señorías, fue el experimento que Michelson y Morgley ejecutaron entre 1881 y 1887 para demostrar la existencia del éter. Desde los tiempos de Aristóteles se decía que existía un medio, un fluido, una sustancia a través de la cual viajaba la luz y viajaba el sonido. Con el propósito de demostrar esto, Michelson y Morgley llevaron adelante este experimento científico. Crearon un instrumento llamado el interferómetro. Todo fue cuidadosamente planeado, pero el resultado fue, sus señorías, la prueba de todo lo contrario que querían demostrar Michelson y Morgley. Michelson y Morgley demostraron que el éter no existía cuando su propósito era demostrar que sí existía. Yo tengo que decirles hoy, sus señorías, que algo similar va a ocurrir en este juicio. Que un fenómeno muy parecido va a ocurrir en este juicio. El Ministerio Público ha levantado la tesis de un lavado de activos ejecutado en organización criminal por mi defendido y otras personas más. Nosotros sostenemos que en el curso de este juicio se va a aprobar exactamente lo contrario. Que no ha habido ningún lavado de activos. Y vamos a empezar señalando los hechos públicos y notorios. El 25 de noviembre de 2018 mi defendido don Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka reconoció ante los medios de comunicación haber pactado aportes con el señor Juan Rasmus Echecopar y con el señor Dionisio Romero Pauletti. No tuvo ningún problema en aceptar esto, como tampoco tuvo problema en señalar que había él diseñado un esquema de simulación por el cual quedara oculta la identidad del verdadero aportante con la presencia de otros aportantes. La simulación, su señoría, lo conocen ustedes mejor que yo, está en el Código Civil. Y solo tiene relevancia penal si es que produce un daño o contraviene este código que está aquí en este momento conmigo. No se trató, por tanto, su señoría, de un lavado de activos. Porque el dinero recibido provenía de fuente elícita. En el curso del proceso, el Ministerio Público les ha dicho tres cosas en su alegato de apertura acerca de los aportes. Que Odebrecht hizo un aporte de un millón de dólares. Que el señor Rasmus hizo aportes en las campañas 2011-2016 por siete y pico millones de dólares. Y que el señor Romero hizo un aporte de casi cuatro millones en las campañas 2011-2016. En orden al aporte de Odebrecht, lo único que la defensa tiene que decir es que se sentará tranquilamente a esperar que lo prueben. La regla básica en un proceso es que quien afirma algo tiene que probarlo. Esperaremos serena y tranquilamente a que vengan los testigos del Ministerio Público. A que el señor Jorge Barata pueda ser contrainterrogado ante ustedes, no en la semiclandestinidad de las diligencias fiscales, sino ante ustedes, en el plenario, ante la opinión pública, con el control de la opinión pública, para que nos explique, y les explique a ustedes, las variaciones continuas de su versión sobre el supuesto aporte. Y la defensa se apegará a la primera declaración que hablaba de que le trajeron dinero en efectivo y esperará que traigan a los directivos de la caja 2, para que nos digan cuándo enviaron dinero en efectivo al Perú. Y para que nos digan si es verdad o es mentira, que las sentencias en Brasil establecen que sólo hubo 14 doleiros en Brasil, y que los doleiros no tenían como finalidad trasladar dólares, sino recibirlos y cambiarlos a reales, para entregar dinero en Brasil. Cuando escuchen estas cosas, sus señorías, ustedes podrán llegar a la conclusión de si hay o no bases sólidas para aprobar la tesis del Ministerio Público acerca del aporte de Odebrecht. En orden al aporte del señor Rasmus, es importante subrayar que el Ministerio Público no podrá aprobar de ninguna manera que don Juan Rasmus Echecopar, al momento de efectuar los aportes, o para obtener los fondos de su aporte, tuvo que practicar una administración fraudulenta de Sudamericana de Fibras. Cuando lo que en realidad, y como ustedes van a poder ver con la declaración de los ejecutivos y directivos de Sudamericana de Fibras, estará aquí su gerente general, estará aquí su contador general, estará aquí su auditor, les dirán que hacia marzo del 2010, cuando no había campaña electoral, cuando don Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka no se había reunido para nada con el señor Rasmus, el señor Rasmus, a través de un vehículo suyo, una empresa llamada South American Minerals, le prestó más de 10 millones de dólares a Sudamericana de Fibras. Y entonces, cuando concurran estas personas, que son testigos del Ministerio Público, les preguntaremos si realmente se depositó en la cuenta de Sudamericana de Fibras esa suma. Si esa suma quedó registrada en la contabilidad de Sudamericana de Fibras. Además, si es que esa suma fue expresada en un pagaré, y si en ese pagaré se anotaron o no se anotaron las amortizaciones de ese préstamo. Y más aún, que como la suma excede el monto de los aportes del señor Rasmus, hubo un restante, hubo un excedente. Y le preguntaremos también, y ustedes oirán la respuesta, si el señor Rasmus lo cobró y dispuso libérrimamente de él como dispuso para hacer el aporte. Cuando esto termine, cuando esta parte termine, sus señorías, ustedes tendrán que preguntarse si cobrar una deuda y disponer del dinero recuperado de la deuda constituye administración fraudulenta, origen de un delito de lavado de activos. Así de sencillo. En el caso del aporte de Credicor, aquí vendrá el señor Dionisio Romero Pauletti, su señor. Y Dionisio Romero Pauletti les contará si bajó diecisiete veces a la bóveda del banco para sacar dinero. En segundo lugar, les dirá si BCP y Credicorp son lo mismo. Y les explicará si el aporte fue de Credicorp o no. Y si el aporte fue de Credicorp, le preguntaremos si las infracciones en la operación bancaria hacían de su dinero un dinero de origen ilícito. O si por confundir al banco, al BCP, con Credicorp. Estamos creyendo que las infracciones del BCP son infracciones atribuibles a Credicorp. Credicorp es el cliente del banco. BCP es el banco. ¿Podría diferenciarlos? Esperemos que el señor Romero Pauletti nos muestre la diferencia. Cuando eso ocurra, además, le vamos a preguntar al señor Romero Pauletti si ha sido procesado, investigado, procesado, acusado o condenado por administrar fraudulentamente los fondos de Credicorp. En ese momento sabremos, señorías, si el señor Romero Pauletti cometió un delito de administración fraudulenta para obtener dinero que se lo dio a Jaime Yoshiyama. Como en el caso anterior, en el que más o menos la tesis es que don Juan Rasmus le robó a Juan Rasmus para darle el dinero al señor Yoshiyama para que lo lave en la campaña de la señora Fujimori. Preguntaremos al señor Romero si el señor Romero le robó al grupo Romero para darle dinero al señor Yoshiyama para que lo lave en la campaña de la señora Fujimori. Sobre el aporte de Santiago Calle Quirós, estruendoso cargo de dinero de origen ilícito, cuando llegue el momento de leer los documentos ustedes podrán ver la disposición fiscal de archivo de la investigación por tráfico de drogas contra el señor Calle Quirós, la disposición que declara consentida la decisión y las cartas enviadas por el gobierno de los Estados Unidos comunicando el retiro del señor Calle Quirós de la lista mandada por la ley Kimping. Cuando eso termine, ustedes tendrán que preguntarse si efectivamente el señor Calle Quirós era un narcotraficano y si producto de sus actividades de narcotráfico hizo un aporte para la campaña de la señora Fujimori para que la alabara la señora Fujimori en su campaña. Como ustedes podrán ver, su señoría, para que haya obstrucción a la justicia se requiere que haya delito, un delito que uno trate de ocultar para que no se vea, amenazando o comprando testigos. Y entonces ustedes entenderán o preguntarán, tendrán que preguntarse si es que había razón porque los seres humanos somos seres teleológicos, perseguimos finalidades, su señoría. Y yo solo puedo perseguir la finalidad de obstruir a la justicia si quiero ocultar un crimen y para eso, previamente, como lo estoy diciendo, tiene que haber un crimen. En cuanto a la falsa declaración en procedimiento administrativo, yo les voy a pedir que haga un simple cálculo aritmético. Jaime Yoshiyama tenía más de 67 años al tiempo de los hechos. El delito que se le imputa es un delito cuya pena alcanza los dos años. Y lo que tenemos que preguntarnos es si existen límites temporales al ejercicio de la acción penal. Entonces, sus señorías me responderán. Cuando todo esto haya ocurrido ante los ojos del colegiado, cuando todo esto haya podido ser visto, la defensa del crimen de Jaime Yoshiyama Tanaka les va a pedir con la serenidad de los justos y la grandeza de los fuertes que dicten una decisión absolutoria, que lo absuelvan de los cargos levantados por el Ministerio Público, que lo exoneren o por lo menos rechacen la pretensión resarcitoria que ha levantado el actor civil. Y que lo dejen ir a su casa a sus 80 años a disfrutar de su esposa, su hijo, su muera, sus nietos y los últimos años de su vida. Y que en esos últimos años de su vida tenga él la posibilidad de entender que ese fallo absolutorio lo resarcirá de 15 meses de prisión en un establecimiento penitenciario sin que haya existido un motivo valedero. Muchas gracias, suelos. Gracias, doctor. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre, te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y se nos da la próxima oportunidad. Hasta pronto.